...de YouTube, el día de hoy, por una recomendación de mi amigo, me dijo que viera este video y lo voy a reaccionar con ustedes. Así que, vamos a ver, gente. A ver, dice, Mr. Revit llega a mil personas, fan duro español. A ver, no creo que tengan nada... En mi último video, curé a mil personas ciegas, pero ahora me doy cuenta de que era muy raro. Y es por eso, por lo que hoy, voy a dejar ciegas a mil personas. ¿Cómo qué? ¿Gente? Y ahora, ¿cómo te sientes? Está muerto, Mr. Revit, que vas a preguntar. Está muerto. Muerto, se murió, lo mataste, lo asesinaste, asesino. Porque, ven, no más. ¿Vieron cómo lo dejó? Veanlo todos. Y... Y ahora, ¿cómo te sientes? Todo bien. Hay todos traumados. Vale, ¿quién es el siguiente? ¡Sólo quedan 999 personas! ¡Al! Gente, panas de YouTube, vean la cara que pone Mr. Beas. ¿Es eso? Está la bandula. ¡Y no sale! ¡No sale la granja! ¡Les está haciendo daño! A ver... YouTube... Tengo que hacer el mejor vídeo de la historia. ¡Voy a cazar a mil personas! Espera... ¿Qué? Espera... ¿Lo que vi real? Y ahora puedes comerte a tu perrito... ¿O darle un beso sensual a tu padre? ¡Uy! ¡Veo, veo, 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 vea! ¡Ihhh! ¡No sé cu...! He recreado el cien pies humano con un montón de youtubers. ¡He capturado a la gran ballena! ¡Estoy invadiendo Bolivia! ¿Veis gente esta grabación? Está muy raro. ¿Pero qué es que dijo Rock? ¡He capturado a la gran ballena! ¡Estoy invadiendo Bolivia! ¿Qué hace? ¡Ábrela! ¿Qué estás? ¿Qué? Toma... ¡Mmm! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¿Qué hace? ¡Mal! Solo son niños. ¿No era mi nieto? Solo sobreviven los que están en el círculo. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Suéltalo! ¡Lo necesitamos para más visitas! ¿Qué? Si tienes problemas con las reglas, también con el jefe. ¿Qué me hace? No entiendo. No entiendo, pero me vale. Al fin soy... Al fin soy... El mejor youtuber. Jimmy... Todo esto es... ¿Pero qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Soy... El mejor youtuber. ¿Pero qué? Corte. Bueno gente, llegó un amigo mío, llegó Sebas, para que reaccionemos juntos al video. Que ya lo teníamos reaccionado. Hola Sebas. Hola. ¡Saluda a la cámara! ¡Salude! Hola. Bueno, en fin, continuemos en la parte. A ver, miremos. Revolvelo todo. Todo esto es... Necesario. Ahora en el... Es Carlos. ...proximo video lo vemos contigo desde el inicio. ¡Pájaro! ¿Te dijiste que... ¡Te importás! ¿Qué? ¡Chris! ¡Eso era necesario! ¡Me mató! ¡Eres su amigo! ¡Tenías razón! ¿Qué es esto? ¿Se está volviendo loco Mr. Beast? ¿O realmente lo que es es un genio? Otros canales están subiendo en el red Gracias a la fórmula de muerte de Mr. Beast. ¿Es esto ético? ¡Me he acabado con todas las ballenas del mundo! ¡Yo y mis amigos hemos recreado el cien pies humano 2! ¡Pero lo que nos preguntamos realmente... ¡Ve la jamás hace sobre la violencia! ¡Gracias por el consejo que me habías dado! ¡Gracias por el jefe! ¿Qué es eso? Gente de YouTube, miren Llegó un email Guay Acabo de convertirme en el YouTuber Más grande de la Tierra Y para celebrarlo Iba a destruir a todos estos papus En nombre de YouTube Pero Puede ser mucho mejor Mucho más Épico Y es por eso que He comprado la luna No me preguntes cómo Voy a estrellarla contra la Tierra Para destruir a toda la humanidad ¿Qué? ¿Qué va a ser? Está loco Vamos a morir todos ¿Qué ocurre? Vamos a hablar del nuevo esposo En el canal Uy, Chris Le metió Un plomazo a Mr. Rubius Aunque este no era el idioma Que recordaba Un amigo mío estaba viendo eso Justo me metí a su casa Y escuché esa parte Y ese idioma era diferente Gritaba Pagalú Pero ahora reaccionamos al idioma ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás sin duda? Vamos a tener que censurar esto, ¿no? ¿Tú qué dices? ¿Lo censuramos? Bueno, igual tengo que censurarlo Porque si no YouTube No, no, no Sí Sí, más así Ay, no Ah Porque saco escenas de sangre Pues porque era el guión Pues venga Pero tapar todo En el que toda la parte de sangre En el que todo el video Se trata de sangre Sí, pero tampoco es que voy a tapar todo ¿No? Mira Bueno gente Hasta aquí el video de hoy Si es que les gustó Denle like Suscríbanse Y activan la campanita Para nunca perderse un video de mi canal Soy Santiago Y Yo soy Sebastián Hasta la próxima Y nos vemos Nos vemos en el próximo video ¡Chau! ¡Chau! ¡Hi! ¡Udwai!